Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud hermosa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro y blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Mientras te guardes para mí eternamente Vuelve a deseparar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro y blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Música Que Dios te guardes para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Música Amor como este jamás ha de existir Música Música Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Música 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 Música